Muy buenas compañeros y compañeras de Magic, bienvenidos a Grilotus MTG, un día más. Hoy traigo un mazo de Premodern aquí al canal, un contenido que se sale totalmente de lo habitual, lo sé. El canal va a seguir la misma línea, va a seguir siendo contenido de arena, va a seguir siendo contenido de estándar, que es el formato que juego dentro de arena, pero Premodern es un formato que, bueno, pues que me apasiona, me encanta, me fascina y de vez en cuando pues colaré algún vídeo de este tipo. A los que os guste el formato o simplemente tengáis curiosidad o os interese, pues espero que os guste este contenido y a los que no, pues dadle una oportunidad porque, bueno, si son cartas que no conocéis, pues puede ser una buena ocasión para conocerlas, ¿no? Premodern, os dejo aquí además un enlace para que vayáis a ver ese vídeo que hice con el Gran Barbar, donde el Barbas explica muy bien en qué consiste el formato, pero bueno, de forma muy resumida, es un formato que consiste en los sets que van desde el año 95 hasta el 2003, por tanto es un formato cerrado y un formato antiguo. Por tanto, ya digo, a los que hayáis comenzado a lo mejor hace poco, pues puede ser a lo mejor una buena ocasión para que conozcáis cartas de esa época. El mazo que traigo hoy es una Monoblack Suicide, con ese nombre, pues como os podéis imaginar, vamos a jugar bastante con un recurso como son las vidas a cambio, lógicamente, de obtener beneficios. El Hatred, que es un instantáneo de coste 5, creo que es una carta que puede representar muy bien lo que es el mazo en sí. Por 5 a velocidad instantánea le vamos a dar más X y más 0 a una criatura objetivo, donde X va a ser la cantidad de vidas que paguemos. Por tanto, bueno, ya digo, creo que es una carta que puede representar muy bien lo que es el mazo en sí. Luego vamos a tener más cartas que nos van a requerir el pagar vidas, pero como digo siempre, a cambio de beneficios. Y bueno, ya digo, iré colando muy de vez en cuando a algún vídeo de este tipo y esta Monoblack Suicide, pues es un mazo que puede ganar, bueno, es que es un poco lo que juego en estándar normalmente, ¿no? Bueno, mazos que no son super tier, pero que pueden ganar partidas. Y esta Monoblack Suicide, pues lo es. Y además, he de admitir y he de reconocer que, bueno, ya sabemos todos que el color verde es mi favorito, pero que en cuanto a formatos antiguos se refiere, tengo cierta debilidad por el color negro. O sea, en Premodern, en Old School, me llaman más la atención las cartas negras, el color negro, que incluso el verde. Así que, bueno, esto es una cosa que seguramente no había comentado, pero bueno, os la digo ahora. Bueno, no me enrollo más, os dejo con el mazo y espero que os guste. Bueno, pues aquí tenemos ya el mazo en cuestión, aquí tenemos ya la baraja. Estos son cartas reales, son, vamos, reales me refiero, que se pueden tocar, que se pueden coger, como veis. Y como cualquier análisis de mazo que hago aquí en el canal, vamos a comenzar por el coste 1, donde tenemos ni más ni menos que este cartonazo, este Dark Ritual, que es sin ninguna duda la mejor carta que podemos tener en la mano al inicio, al empezar la partida. Porque, bueno, una de las mejores salidas, sin ninguna duda, que pueda hacer este mazo es Pantano, Ritual Siniestro, añadir tres manas negros a nuestra reserva de maná, como veis, que es lo que hace. Y acto seguido, pues poner ya en la mesa de turno 1 o un Espectro Hipnótico o un Negador Pirexiano, que ahora veremos qué es lo que hacen tanto una carta como la otra, ¿no? O sea, sin duda alguna, ya digo, la mejor salida sería esa, Ritual Siniestro y plantar en la mesa ya un permanente de coste 3. Bueno, aparte de ese Ritual Siniestro, vamos a llevar también 4 coacciones, 4 dures. Nos va a venir muy bien, al final estamos jugando una Baraja Suicide, con cartas como el Negador Pirexiano, y por tanto, pues bueno, nos va a venir muy bien ver la mano del rival y, sobre todo, quitarle alguna carta que pueda ser una amenaza para nosotros, ¿no? Como puedan ser chispas, como puedan ser, sobre todo, removal para nuestras criaturas, ¿no? Unas espadas en guadaña, por ejemplo, o algo por el estilo. Luego, aparte de estas 4 coacciones, ahora veremos en el banquillo, llevamos también 4 terapias cabales. Luego, también en el coste 1, llevamos 4 vendetas. Aquí tenemos 2, pero aquí tendríamos las otras 2. Esta vendeta, por un solo pantano a velocidad instantánea, permite destruir la criatura objetivo, eso sí, que no sea negra. No podrá ser regenerada y perderíamos una cantidad de vidas igual a la resistencia de esa criatura que estamos matando, ¿no? Así que, bueno, ya veis que, incluso en el removal que llevamos, vamos a tener que pagar vidas. Bueno, vamos a pasar ya a los permanentes de coste 1, donde llevamos 4 sarcomancias. Este encantamiento, perteneciente a la Reserved List, por un pantano, te pone, al entrar en mesa, un token de zombie 2-2. Y luego, el déficit que tiene, es que durante nuestro mantenimiento, si no hay ningún zombie en juego, nos hará un punto de daño. Pero bueno, al final estamos jugando una suicide y, desde luego, que es un peaje que estaremos encantados de pagar, con tal de poner, ya digo, por 1, un bicho que pega de 2. Hablando de por 1, bichos que pegan de 2, pues aquí llevamos también este carnófago, que, igual, por un solo pantano es 1-2-2, que, eso sí, durante nuestro mantenimiento tendremos que pagar una vida o girar el carnófago. Bueno, pues lo que vengo diciendo, estamos jugando una suicide, las vidas es un recurso con el que vamos a jugar mucho en esta baraja y, en este caso, pues igual, vamos a estar seguramente encantados de pagar esa vida con tal de poner este bichillo en el primer turno, ¿no? Bueno, vamos ya a los costes 2, donde llevamos estos Dauzis, los Dauzis Horror, y llevamos también los Dauzis Slayer, que ambos Dauzis, lo que tienen en común, es que tienen Shadow, en español se desvanece. Este Shadow es una habilidad que afecta a la fase de combate y, de alguna manera, es como si estuviesen en una realidad paralela, ¿no? Porque estos bichos van a poder ser bloqueados única y exclusivamente por otras criaturas que también tengan Shadow, pero, por contra, los Dauzis van a poder bloquear también solamente criaturas con Shadow, ¿no? Entonces, por eso digo que, de alguna forma, es como si estuviesen en una realidad paralela en cuanto a la fase de combate, perdón, se refiere. El Dauzis Horror, en concreto, es un A2-1, que, aparte de Shadow, solamente puede ser bloqueada por criaturas blancas, es decir, solamente podría ser bloqueado por Soltaris, que son las únicas criaturas blancas con Shadow que hay, yo creo, y el Dauzis Slayer es un A2-2, en este caso, y, bueno, tiene que atacar cada combate si puede. Bueno, pasemos ya a los permanentes de coste 3, donde llevamos este auténtico bicharraco, que, puf, este bicharraco nos puede dar muchas alegrías y también disgustos. Phyrexian Negator, una 5-5 por 3 a Roya, que dice que cada vez que se le haga daño, vamos a tener que sacrificar una cantidad de permanentes igual al daño que haya recibido. O sea, si, por ejemplo, recibe una chispa, bueno, vamos a imaginar que recibe un chispazo, ¿no?, un Lightning Bolt, le hace 3 puntos de daño, pues en ese momento tendremos que sacrificar 3 permanentes, pues dos tierras y el propio Phyrexiano o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que este bicho, dependiendo de contra qué pairings, pues puede ser muy bueno o puede ser un auténtico peligro. Contra una baraja de Barn, por ejemplo, pues es un peligro, porque le tiran dos chispas y no solamente te lo pueden matar, sino que encima te quedas sin permanentes, te quedas sin tierras y te quedas sin todo, y tienes que recoger y irte, ¿no? Pero bueno, por contra también, al final es una 5-5 por 3 que, como ya he comentado, con el ritual siniestro lo podemos bajar de turno 1 en muchas ocasiones y otras tantas veces, pues nos dará partidas, ¿no? Así que, bueno, es un poco un bicho muy suicida, como la baraja en sí misma. Bueno, vamos al... Bueno, aquí estarían las otras dos copias. Vamos ya al espectro hipnótico. ¿Qué pedazo de carta? Un A2-2 por 3, que con ese ritual siniestro que he comentado podremos poner en la mesa muchas veces también en turno 1. Y es un A2-2 por 3 con la habilidad de volar, que esa evasión va a ser muy importante, y encima, cada vez que haga daño de combate a un jugador, ese jugador va a tener que descartarse de una carta al azar. Por tanto, bueno, ya digo, es un cartonazo, ¿no? Aparte de esa evasión y de que pueda ir pegando, el que haga descartarse al rival de una carta cada vez que pegue, pues lo hace todavía muchísimo mejor. Y ya, por último... Bueno, no, perdón. Antes de nada, llevamos aquí una copia suelta de esta arena pirexiana, por si acaso nos quedamos sin gasolina, y nos quedamos sin cartas. Pues bueno, aquí llevamos a este encantamiento de coste 3, que dice que al comienzo de nuestro mantenimiento vamos a robar una carta y perderíamos una vida. Por tanto, robaríamos carta, luego al comienzo de nuestro mantenimiento robaríamos esa carta extra, o sea, estaríamos robando una carta más por turno, lo cual es una ventaja muy importante, pero tendríamos que nuevamente jugar con nuestras vidas, ¿no? En este caso perderíamos una vida. Bueno, ya por último, llevamos 3 copias de esta aversión. Este instantáneo, pues que muchas veces combinado, pues... A ver, iba a decir con el negador pirexiano, pero vamos, en realidad con un espectro hipnótico o con cualquiera de estos bichos que tienen Shadow, pues va a ser muy buena combinación. Por 5, a velocidad instantánea, vamos a poder pagar X vidas y la criatura objetivo ganaría más X, más 0 hasta el final del turno. Bueno, yo en muchas ocasiones, pues... Me he visto pagando 15 vidas, encantado de la vida, porque sabía que en ese momento, pues bueno, iba a perder esa cantidad de vidas, pero a cambio me iba a llevar la partida. Por tanto, merece la pena totalmente, ¿no? Sobre todo sobre estos bichos de Shadow que no pueden ser bloqueados. A ver, esta carta es un peligro porque muchas veces puedes pagar esas vidas y el rival en respuesta, pues te puede jugar unas espadas en guadañas y matarte el bicho con el que estás atacando o le puedes soltar una... Imaginad, ¿no? Que le sueltan un Lightning Bolt a un Dauci Slayer de estos, por ejemplo, te lo matan en respuesta. O sea, al final es un riesgo, pero bueno, es la esencia de este mazo, ¿no? Y luego ya por último, en la base de manadas llevamos 20 tierras, llevamos 17 pantanos, 17 tierras básicas, y luego como tierras que no sean básicas llevaríamos, por un lado, estas tumbas antiguas que nos van a dar dos manadas incoloros, pero eso sí, nos harán dos puntos de daño. Pero nos van a venir muy bien, nos van a ayudar muchísimo a poder jugar este Hatred. Pensad que si, por ejemplo, tenemos esta tumba antigua y un pantano, pues, oye, con los dos manas incoloros que nos da la tumba antigua, con ese pantano, si tuviésemos un ritual siniestro, solamente con esas dos tierras podríamos jugar este Hatred de coste total 5. Y la última tierra sería este Lago de los Muertos que al entrar en la mesa nos va a pedir que sacrifiquemos un pantano, ¿no? Luego nos agregaría un pantano y luego, sacrificando otro pantano que tuviésemos, nos llegaría a dar hasta cuatro manas negros, lo cual, pues igual, para jugar esta aversión nos va a venir muy bien y nos va a ayudar bastante. Así que, bueno, ya veis que una baraja bastante suicida, pero, bueno, que es lo que digo, que muchas veces nos va a dar alegrías, nos vamos a llevar partidas incluso en turno 2. Ahora haré una simulación con una mano con la que nos podríamos llevar una partida de turno 2 y otras tantas veces, pues, nada, nos quedaremos a verlas venir, jugaremos una aversión pagando, yo que sé, 18 vidas y nos matarán el bicho en respuesta y habremos perdido, pero, bueno, al final, pues es la esencia un poco de este mazo tan sumamente suicida. Bueno, pues esta sería la mano de tus sueños si estás jugando esta baraja, porque con esta mano, con estas cartas que tengo aquí, podríamos llegar a ganar la partida de turno 2. Obviamente es una situación idílica, muy pocas veces se da, pero, bueno, simplemente a modo anecdótico mostraros cómo podría ser, pues eso, ganar una partida de turno 2 con este mazo, ¿no? Bueno, voy a hacerlo así porque no tengo ahora mismo muchos más recursos, pero, bueno, sería lo siguiente, bajar pantano, giras tierra y acto seguido haces ritual siniestro. Con estos 3 de mana, pondríamos en la mesa automáticamente a nuestro amigo el negador pirexiano, este 5-5 arrolla, este ya estaría en la mesa ya en turno 1. Bueno, le daríamos turno al rival, enderezaríamos y ahora iríamos aquí con nuestra tumba, esta, la que nos da 2 puntos y nos hace 2 puntos de daño. Bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo y, por tanto, bueno, aquí, ¿qué haríamos? Pues así, bueno, si el rival estuviese girado y no tuviese nada que hacer, pues oye, haríamos pantano de nuevo, ritual siniestro, tendríamos ya 3, giraríamos esto, nos quedaríamos en 18 y tendríamos ya los 5 de mana para jugar el hatred y con esas 18 vidas, pues no sé, podríamos pagar 17, por ejemplo, quedarnos en una y darle más 17 mar 0 a nuestro amigo el arrasador pirexiano, o sea, arrasador no, perdón, ese es el negador pirexiano que pasaría a pegar de 22 en el turno 2 y ganaríamos la partida automáticamente. Insisto, es una situación totalmente idílica, yo creo que de turno 2 no he llegado a ganar nunca, de turno 3 he ganado varias veces, pero que veáis que por poder, pues se podría dar. Por último, bueno, vamos a ver el banquillo donde llevamos un par de copias de este plan arboid, es un encantamiento por un solo pantano que dice, bueno, lo tengo aquí en castellano, que siempre que una carta vaya a un cementerio retiraremos esa carta del juego, la exilaremos. Bueno, pues habría un par de copias de este, luego las 4 terapias cabales que os había comentado, una carta realmente buena por un solo pantano, vamos a nombrar una carta que no sea tierra y ese jugador se va a descartar de todas las cartas que tenga en la mano con ese nombre, bueno, va a haber veces que no habrá nada y en ese caso simplemente le veremos la mano al rival, pero otras veces a lo mejor hay una, dos o hasta tres cartas con ese nombre y oye, por un solo pantano quitarle varias cartas al rival es realmente bueno. Si además todo esto que acabo de comentar no fuera poco, fijaos que tiene la habilidad de flashback, o sea, sacrificando a una criatura podremos volver a jugar este conjuro desde el cementerio, ya digo, una carta realmente buena, sobre todo si conocemos el mazo que juega al rival, bueno, de estas serían hasta cuatro copias como veis, luego, algo más de removal con este Diabolic Edict, por dos a velocidad instantánea, el jugador objetivo sacrifica a una criatura, le valíamos un par de copias de esta carta, luego, algo contra mazos que lleven verde y blanco, distopía, encantamiento de coste 3, mantenimiento acumulativo de una vida, ojo que aquí estamos pagando vidas de nuevo y ese mantenimiento acumulativo, pues bueno, hay que tener cuidado con él, durante el mantenimiento de cada jugador, si ese jugador controla algún permanente verde o blanco, tendrá que sacrificar, pues eso, un permanente verde o blanco, así que contra ciertos payings, pues puede ser una carta realmente buena, de esta llevamos un par de copias, luego ya vamos terminando este Engineer de Plague, encantamiento de coste 3, igualmente, que al entrar en la mesa nos hace elegir un tipo de criatura y las criaturas del tipo elegido obtendrán menos uno, menos uno, bueno, pues una carta realmente buena contra mazos de Goblins, elfos, etcétera, Contra elfos, por ejemplo, pues eliges elfo y que todos obtengan menos uno, menos uno, pues puede ser devastador, así que de esta llevaríamos hasta tres copias, como veis, y luego ya por último, además estas las tengo sin enfundar ahora mismo, un par de copias de Contagion, o Contagion, bueno, no sé cómo sea la pronunciación en inglés exactamente, pero bueno, instantáneo de coste 5 relativamente, porque dice que podemos pagar una vida, exiliar una carta negra que tengamos en la mano, y de esa forma habríamos pagado ya, o sea, en vez de pagar el coste de 5, podríamos eso, exiliar una carta negra que tengamos en la mano y pagar una vida, ¿no? Y luego lo que haría sería poner dos contadores menos dos menos uno distribuidos como queramos entre cualquier número de criaturas, por tanto, podríamos poner los dos a una sola criatura, o ponerle una a cada criatura, ¿no? Imaginad que hay dos bichos que tienen resistencia a uno, pues oye, le asignamos un contador a cada uno de ellos y nos cargamos dos bichos con una sola carta, y encima, habiéndola podido jugar sin pagar su coste, ¿no? Entre comillas, porque ya digo, habría que pagar si no pagamos los cinco de mana que cuesta, pues habría que pagar una vida y exiliar una carta negra. Así que nada, este sería el banquillo que llevo. Bueno, pues ya hemos visto el mazo, lo hemos visto en global, hemos visto las cartas una a una, y bueno, ya sabéis que aquí en el canal siempre analizo las barajas y luego me gusta manquear con ellas un rato, ¿no? Jugar, yo que sé, tres, cuatro partidas, y en este caso, al ser cartas físicas y, bueno, ser cartas que no están disponibles en su mayoría en arena, pues no lo he podido probar, entonces, es una pena, yo creo que estaría bien probarlo. Podríamos desafiar a alguien y siendo pre-modern, pues hombre, lógicamente, el primero que se me viene a la cabeza es el Barbas. Barbas, te lanzo un desafío desde aquí, a ver si quieres jugar alguna partida que podamos grabar y que podamos compartir con la gente con esta Monoblack Suicide que acabo de enseñar o con cualquiera de los otros mazos que tengo. Así que nada, ahí lo dejo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias como siempre por haberlo visto, hoy nos dejo el listado aquí en la descripción porque no hay nada que exportar a arena y nos vemos en el siguiente.